Se desenvuelve todo con normalidad, así que como toda elección es una jornada democrática y que todos la vivimos con mucha tranquilidad y mucha alegría. ¿Y las expectativas personales, diputado? Bueno, por supuesto, las mejores. Siempre cuando uno encara una elección la hace con toda la determinación de lograr el mejor resultado posible. Mucho más no podemos decir porque estamos en veda, ¿no? ¿Qué es la idea del resto de la provincia? ¿Cómo está evolucionando, digamos, en este caso, la elección? En general porque los que nos dicen todo bien, más allá de que ha habido, que es lógico, en una mañana fría, ventosa, que ha habido poca afluencia hasta el momento. Después nos comentaron de algunos casos en Aldea Biglione, por ejemplo, que lo que faltaban algunos telegramas, en Ricardo Rojas, que habían llegado las boletas cortas, es decir, ahí se vota también presidente de la Comuna Rural. Pero bueno, cuestiones menores de logística que siempre pasan. ¿El problema con las boletas, mayormente, con fiscales, con autoridades de mesa? No, 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 hasta donde sé está todo normal. Diputado, y yendo a lo que es la linterna de su partido y demás, ¿algo que reprochar en esta campaña? Porque se decía que el radicalismo estaba enojado con el apoyo del Gobierno Nacional hacia usted. No, 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 no fue así, no, no, la verdad que hemos trabajado muy bien, nosotros tenemos una pertenencia, cambiemos, absolutamente ratificada, se debatió en una convención nacional con un quórum casi perfecto y con una mayoría que superó incluso la de Gualeguaychú en 2015. Y nosotros, bueno, el apoyo es el de la propia militancia de los tres partidos que integran la coalición. El Gobierno Nacional lo que tiene es una actitud democrática responsable de relacionarse con todas las provincias por igual pertenezcan al signo político que pertenezcan. De hecho, en Chubut se ha hecho una inversión enorme en infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria. Así que creo que son dos andaribeles distintos, una es la cuestión institucional y otra es la cuestión político-partidaria, que no hay que mezclarla. A partir de las últimas definiciones que ha tomado el Gobierno Nacional, después de la convención de los radicales, ¿se puede reestructurar todo lo que es Cambiemos? Cambiemos, como te decía recién, está ratificado. En todo caso, lo que hay que hacer ahora es fortalecerlo, como se dijo en la convención de Parque Norte, hacia una coalición de gobierno, que trascienda lo electoral. Pero en todo caso, siempre es algo que va por lo positivo, por mejorar, por fortalecer y mejorar esa coalición. Mario Negri y Luis Brandoni son los nombres del radicalismo que se están evaluando como potencial candidatos a la vicepresidencia. Sí, sí, hay muchos nombres, hay nombres también de figuras mujeres del radicalismo, hay muchos nombres y seguramente de acá al 22 de junio se va a ir definiendo y van a circular muchos nombres. Diputado, hubo mucho ausentismo en las PASO, ¿cree que puede cambiar en algo en esta elección? Probablemente ahora va a mejorar ese número porque las PASO, o este proceso electoral, fue muy precipitado. Fue convocado en octubre para marzo primero, después, ante la imposibilidad de llegar con los padrones el tipo de reforma pasó para abril, abril y junio, y me parece que, bueno, que no había un clima electoral y además las PASO tampoco terminan, me parece a mí, de ser comprendidas y asimiladas, la gente también se fastidia que tiene que votar tantas veces. Esta elección sí es definitoria, ha habido más recorridos, ya el país con tantas elecciones en tantas provincias, la cercanía de la definición de las candidaturas nacionales, hacen que haya más conciencia de que hay una elección, así que seguramente hoy va a haber un porcentaje más parecido a lo que es normal acá, que siempre anda en el 75%.